Buenas tardes Seguro que Alvarin los habrá atacado vulgar, ¿no? Pero es, más o menos, la misma temática como esta de los indígenas ¡Ay, bien! ¿Me pide botón? ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ver atrás de tanque ¿Son dos? Eran dos Pero son granadas, creo También tienes que salvar como salvabas a los reyes Me parece una chica, parece una granada ¡Oh, Dios mío! ¡Muy rápido de proteger el tanquecito! ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Quién sabe? ¡Vamos! ¿Quién sabe? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ya no puedo entrar Ya no puedo entrar ¡Ah, genial! ¿Llegamos al primer Boss? ¡Oh, Dios mío! Ahí nos indica dónde tenemos que disparar ¡Ah, diablo! Listo Vamos a saltar ahí, ¿sí? Listo, ahí está El primer stage complete Sin el tanque Será difícil A ti te da la chance de seleccionar la misión Es una respuesta más sencilla Ok ¡Oye, oye! ¡Cierra! No sé si hay ganas Tienes que revivir mi otra también para tener una vida, pero... ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Algo ahí! Ojo, ojo, ojo... Ojo, 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 ojo... ¿Y eso? ¡Está un buenísimo! Me parece que si agarra una letra que no es, que las quitan... Pero no me voy a preocupar de estas cosas... Oh, aquí entré, entré, entré. Ok, uy. También carga este. Oh, este. Está a punto de desaparecer mi carro. Ok, ya. Ok, ya. Ok, ya. Oh. Bien. Ah, me pegó bomba. Ok. Ok, ya. Vamos con los cobertes. Misiel Launcher Misiel Launcher Misiel Launcher también era Creo que se puede destruir esto Oh, murió Oh También son peligrosos cuando se alientan las cuchilladas Oh Listo Listo Bombas Listo Ahí está Una bomba Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Oh, shit. Aquí están los demás, ¿no? Me dio una torre ahí. Continúa. Claro, vamos a encontrar. Ahora, ¿qué sigue? Ok, no puedo escoger ahora. Ah, es que es recto sobre un tren. ¡Oh, es cierto! Aquí hay que brincar para el otro. ¡Ah, venimos! ¡Ah, venimos! ¡Ah, venimos! ¡Ah, venimos! ¡Ah, venimos! ¡Ah, venimos! ¡Vamos, ya! ¡Vamos! ¡Agarra con la salga! ¡Ah! ¡Oh! ¡Agarra con la salga! ¡Vamos, tanque! ¡Ok! Pero nada, gastar alimento. ¡Oh, así es! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Oh, otra vez! ¡Oh, otra vez! Ah, hay que entrar aquí, ¿eh? Ah, va, va, va ¿Y ahora qué? Oh, ya Oh, ok, si Dios, gracias Oh Two 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 ¿Pero qué? ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Porque no me voy atacar. ¡No! Me van a corranar acá. Me están disparando de dos lados. ¡Suscríbete! No, no. Rayos, no vi eso. Vamos a escoger ahora esto. La potencia del tiro es más centrada y disparo, pero... Está mejor. Un pejeje. ¡Oh, cierto! Vamos a escapar. Vamos con el... ¡Boss! ¿Dónde está? ¿No? Ok... ¡Oh! 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 Ah, el último súper, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? Ok, primer. Primeros. Oh, sí, ¿verdad? Oh, ¿verdad? ¿Listo? Oh, sí, era el núcle. Oh, sí, era el núcle. ¿Se aventó? No. Oh, sí. No estoy bien Listo, ya acabamos con esa cosa Ya No much for me No 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 Ya voy todo golpeado No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay más! ¡Ah, la verdad ni una! Los equipos estaban locos Oh, se alistan con una granada o un estilo perical, eh. Ya veo ahí, oh. Oh, hijo. Oh, poca al barra que iba gritando. Oh, cuidado con su... ...un equipo trae. Ahí hascapitado. Oh, ¿y otro? ¡No! ¡Oh! 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 Están re locos estos. ¡Qué cierre, Diego! ¡Oh, stop! ¡Oh! No esperaba estos chicos acá. ¡Ándale! ¡Ah! ¡El Kamikaze! Vamos a coger otra vez a... ¿Cómo era? ¿Lulu? ¡Oh! ¡No! ¡Lulu! ¡No! ¡Pero! ¡Vamos! ¡No! ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué es este sin voz? ¿Qué esta foda? ¡Ah! ¡Eres verdad! estas macetas acá no tenemos granada esta una por lo menos oh, el diablo si es, el diablo si es, el diablo si es lo que hace oh, diablo no ahhh no se ha vencido de esos fóbulos oh, esta es una malinverna a ver ah fun vamos con este solo para destruir esto bien es poderoso es bastante que aún tengo que aún tengo que aún que aún no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya, esto sí que es una nave espacial o algo así. Vaya, lo traicionaron. Dice que cometió un error en confiar en él. Muy bien, la última arma. Pues allá vamos. ¡Alert! ¡Alert! Está un poco lento. ¿Sabes lo que hacen? Están los verdes primero. Tengo granadas. Tengo que destruir cada uno de esas palinas. Tengo que destruir cada uno de esas palinas. Creo que el mejor para este trabajo es... ¡Tú! ¡No mangas por favor! ¡Adiós! ¡Una no nos! ¡Ah, está! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Dos menos! ¡Ah! ¡Estas cosas se están volando! ¡Ah! ¡Ah! No hay que aprovechar la granada. 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 ¿Y ahora qué? ¿Ah, ya? Pues ahí está Un poco de dificultad Porque aquí los tiros Aparecen por toda la pantalla Pero listo Creo que subiré otro video más Y ya veremos Qué pasa Les dejo con un final de Shot Troopers Se da como squat Y nos vemos pronto Muy buena la rola Muy pegadiza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!